Va a haber una clase de pan, creo que es lo que se llama en algunas zonas el Felipe, es decir, las 6 piezas por kilo más o menos, va a estar a 10 pesos el kilo. En este acuerdo participaron las principales cadenas en cuanto a facturación, no sé si vale la pena nombrarlas, podría ser indicativo, Cotto, La Anónima, Walmart, Carrefour, Día, las pertenecientes al grupo Jumbo, es decir, Jumbo, Disco, Bea, Libertad, una cadena importante en el interior, y Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, también una cadena de trascendencia en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el norte de la Patagonia. A partir de mañana estimamos que prácticamente estará la oferta en cantidad apreciable y suficiente en todas estas cadenas. Ha sido uno de los efectos positivos del acuerdo al que arribó también el sector triguero-molinero con el gobierno a fin de garantizar la provisión de harina, o de trigo en su caso, en condiciones de precio y cantidad. Los números que hacen con las medidoras de mercado dan un mes de mayo y un mes de junio muy positivos, el arranque de julio también lo es. Obviamente que en esta cuestión del consumo no solamente incide la competitividad del precio, sino que muchas veces también la construcción de sensaciones sociales. Evidentemente hay, tal vez desde determinados sectores, ha habido un bombardeo negativo que en su momento creo que retrajo el consumo, pero en este caso creo que la mayoría de la comunidad está entendiendo las cosas de otra manera y creo que lo prueba ese famoso índice de confianza del consumidor del que tanto nos hablan, en realidad se está notando precisamente en el consumo efectivo, en los números reales, que es lo que en definitiva cuenta.